Hemos estado por el alcalde, hemos recogido trozos de aladrillo para que la gente no se pinche con ellos, papeles, también hemos recogido trozos de clines, gatazos de frescos, pero no te da más basura. ¿Quién va a tirar más basura? La gente. ¿Y qué va a pasar entonces? Que ya tenemos que recoger. La tenemos otro día que recoger, ¿sí? Y nos cansamos. Y nos cansamos. ¿Estás cansado mucho?